y en doctor en casa estamos ya junto a jorge escudero bienvenido jorge al programa para hablar de un tema muy interesante va a hablar de la ansiedad en niños y adolescentes un tema que llama mucho la atención porque uno tiende a pensar y siempre que habla de ansiedad se imagina un adulto no un adulto ansioso trabajando como muy hiperventilado como tenemos esa imagen pero decir un niño ansioso chiquitito como cuesta imaginarse pero existe claro y eso obedece a la cultura adultista la cultura adultista nos hace creer que sólo los adultos tenemos problemas que claro que sólo los adultos tenemos temas importantes que nuestra preocupación es la más preocupante valga la redundancia la más importante y a veces dejamos de ver que niños niñas y adolescentes podrían tener muchas situaciones que les hacen tener muchas dificultades relacionadas con la ansiedad como parte de esto porque un niño puede ansia hay muchas variables entonces ahí uno va haciendo como el enlace cuando toca conocer por qué surge la ansiedad hay veces en las que las exigencias académicas generan una alta ansiedad de muchos niños y niños es decir puede ser que a ellos les esté por ejemplo costando aprender costando memorizar y se encuentran con un ambiente que obviamente quiere lo mejor de ellos pero donde este niño o niña no da abasto a las exigencias que se tienen por eso muchos establecimientos educacionales hoy están muy atentos a las necesidades educativas que los estudiantes puedan tener porque si uno de ellos o una de ellas tiene alguna necesidad educativa se debe intentar evaluar o se le debe intentar evaluar de una manera distinta por ejemplo se deben hacer ciertas actividades donde sus notas la pueden obtener a lo mejor no desde una prueba sino que desde un trabajo entonces hay una adecuación que se debe hacer en esos casos otras veces la ansiedad surge a partir de un estilo de vida que es poco saludable imaginemos niños o niñas que se quedan hasta muy tarde en la noche jugando videojuegos no duermen bien no se alimentan bien ese organismo no está tan bien preparado para levantarse al día siguiente en la mañana y rendir como ese ambiente quiere que rinda entonces ahí se encuentran con otra dificultad donde finalmente yo no doy abasto a esto que está sucediendo afuera y ese es muchas veces el botón de pánico que activa la ansiedad no doy abasto se me genera esta dificultad otras veces manifestaciones de violencia que están viviendo niños niñas o adolescentes por ejemplo en sus hogares otras veces en la calle otras veces en los espacios educativos espacios donde nosotros debiésemos fomentar que se protejan niños y niñas de pronto esos espacios no logran ser protectores entonces como ves hay varias aristas que pueden ir dando dando vuelta en la vida de los niños y las niñas que les ponen ansiosos como 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 vamos a empezar a entender que eso está ocurriendo que mi hijo está viviendo no cierto cierto proceso que están produciendo en él mucha ansiedad como lo detectó si muchas veces nuestro cuerpo sabiamente muestra que el organismo no está dando abasto entonces cuando vemos que nuestros niños y niñas de la casa se enferman con frecuencia muchas veces uno apunta ansiedad a tratar de ver qué pasa por su mente pero también veamos cómo está su cuerpo enfermedades frecuentes resfrios frecuentes dolores de guatita frecuentes dolores de especiales donde hay mayores dolores físicos por ejemplo fines de año que para los estudiantes suele ser de mucha atención si en la familia tienen alguna fecha en especial que está asociada a mucho dolor probablemente también puede ser es un momento donde aumentan estos dolores que quizá nos dirían quizá esto lo hace sentir muy ansioso por ejemplo la fecha en la que falleció su mascota la fecha en la que murió un ser querido entonces hay que prestar atención a los dolores físicos que pueden aparecer y yo también me imagino que afecta el ciclo sueño vigilia porque en el fondo si tienes mucha ansiedad tu capacidad de conciliar el sueño o de mantener el sueño no va a ser la misma por lo tanto imagino que también alteraciones del sueño irritabilidad falta de concentración en el colegio imagino que también son factores que se pueden ir agregando producto de esto claro ahora vamos a lo que pasa por nuestra mente ya finalmente termina teniendo una influencia en cómo nos comportamos entonces como tú lo decías para poder dormirnos necesitamos estar relajados y relajadas por una parte para poder aprenderse de la misma lógica si necesito estar relajado relajada no puedo quedarme dormido si alguien me está gritando constantemente tu mente no para de hablar hablar hay rumiar y rumiar si es alguien quien no para de hablar o si es tu mente la que te recuerda lo que tú viviste hace dos días atrás pero también hace diez años atrás es así como a veces van apareciendo ahí los dolores que pueden estar viviendo todas las preocupaciones y por otra parte para aprender yo no puedo tener a alguien encima que me trate mal que me amenace entonces esta lógica de que todo vale en favor de la educación de los niños y las niñas no es tan así porque si se les grita o se les ridiculiza podríamos estar con un nivel de tensión alto ahora anticipamos lo que sucede con los malos tratos en el colegio entonces al colegio voy a aprender puedo aprender si estoy amenazado de que si salgo al patio me van a pegar me van a lastimar entonces hay que ver también esas variables como uno se entera de eso es la medida que participa de las comunidades yo tengo la obligación de participar en las reuniones de apoderado por ejemplo con nosotros papá conocer conocer a los amigos de mi hijo también exactamente invítelos a la casa a compartir no a quedarse durante la noche sino que a compartir un cumpleaños a conocerse porque eso va creando comunidad y finalmente una comunidad que es nutritiva es un poderoso factor de protección para la salud mental familiar correcto desde la familia y desde lo relacional podemos empezar a entender qué está pasando a nuestro hijo de repente en cosas que usted mejor no está viendo en el día a día de sus jóvenes de su hijo adolescente jorge vamos a dejar invitar a las personas que están viendo el programa a seguir una cuenta muy especial que tiene jorge donde responde todas las preguntas y tiene material audiovisual incluso para poder ofrecerle a usted que es psicólogo en casa jorge nos cuentas cómo llegar a psicólogo en casa claro que sigue psicólogo en casa está en instagram bueno está en instagram soy yo instagram facebook o youtube mucho material psicoeducativo relacionado con la salud mental en la infancia y la adolescencia y la salud mental familiar que es tan importante aún en estos tiempos así es nosotros estamos juntos jorge quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos siguen en youtube que tenemos más de 100.000 seguidores voy a mostrar ahí a lo lejos de la placa pero la vamos a mostrar fíjate más de 100.000 seguidores en youtube de tal manera que los invitamos cordialmente a usted a que nos siga en youtube que vea este segmento de hacemos con jorge y otros tanto junto a tantos profesionales de salud que pasan por doctor en casa y que queremos que usted aprenda y esté en buenas condiciones así que lo invitamos al canal de youtube hacemos una pausa jorge y seguimos con más doctor en casa puede ser de